Un joven resultó lesionado al ser agredido con un arma blanca hecho ocurrió en la colonia Felicitas del Río en Morelia. Autoridades policiales indicaron que unas personas reportaron lesionado quienes estaban en una banqueta de la calle Nicolás Bravo. En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos. Estos últimos otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Se supo que el paciente responde al nombre de Christian Isaac, de 21 años de edad, el cual aparentemente estaba bajo los efectos de vidas embriagantes y no dio mayores detalles de quién o quiénes lo atacaron. Se espera que la instancia competente investigue este asunto.